¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? ¿Les ha pasado alguna vez que cuando pedalean con fuerza la cadena salta? Como que no engancha, patina por encima de las coronas y sí, es realmente frustrante y lo sé. Así que en el vídeo de hoy vamos a analizar y ver cuáles pueden ser los problemas para el famoso salto de cadena. Metemos globo y arrancamos. Sin lugar a duda, el principal problema de que nos salte la cadena es el desgaste, cuando se desgastan nuestros componentes. Empezando por la cadena, para eso tenemos una herramienta como esta que lo que va a hacer es medir el desgaste de la cadena y sabremos cuándo cambiarla a tiempo. ¿Qué sucede? Cuando la cadena se desgasta, se empieza a alargar, por lo cual el centro de los eslabones ya no va a coincidir perfectamente con los dientes tanto del plato como del cassette. Eso va a empezar a crear una fricción hacia adelante y hacia atrás y va a terminar desgastando tanto el cassette como el plato. Ese desgaste lo vamos a notar porque al final los dientes se van a ir poniendo como más filoso, más en punta y en algunos casos va a ser un poco hacia adelante, o sea, va a estar curvado hacia adelante. Y si por ejemplo los componentes están desgastados y ponemos una cadena nueva, será aún peor, ya que la cadena tendrá otra medida y no va a coincidir perfectamente en los dientes del cassette, por lo cual va a andar peor que con una desgastada. Solamente la cadena no va a funcionar bien en algunas coronas que por supuesto se desganan menos por tener menos uso, como pueden ser las de abajo o las de muy arriba, pero lo ideal va a ser que revisemos toda la transmisión. Comenzando siempre por la cadena. Siempre tenemos que cambiarla a tiempo dependiendo la cadena que tengamos, o sea, la cantidad de velocidades 0.5 o 0.75. Antes de eso, cambiar la cadena. Luego, revisar muy bien que el cassette no tenga un diente torcido o que no tenga, digamos, un diente partido. Esto muchas veces puede perjudicar el estado de la cadena. Y mantener la transmisión lo más limpia posible. Al final, la suciedad es lo que desgasta los componentes y luego nos va a salir más caro porque tendremos que reemplazar cadena, cassette y plato. Otro de los posibles problemas puede ser la cadena en mal estado. Más allá del desgaste, puede que tengamos un eslabón torcido. Eso suele suceder muchas veces cuando cambiamos de plato grande a plato chico o viceversa y la cadena se engancha. En ese momento se suele torcer un eslabón y luego eso nos va a traer problema. Por otro lado, podríamos tener un eslabón de la cadena duro que no tiene una buena movilidad. Por ejemplo, hemos salido un día de lluvia, había agua, la cadena no la secamos bien, se terminó oxidando y algún eslabón quedó perjudicado. Para poder detectarlo, lo más fácil será girar la cadena hacia atrás porque no tiene ningún tipo de presión y ahí lo veremos que salta generalmente en las rueditas. Si no lo vemos así, tendremos que revisar eslabón por eslabón. Y luego, por último y menos común, puede ser que alguno de estos eslabones se haya abierto un poco y eso hace que salte la cadena en algunos momentos. Por último, vamos con el tornillo de la tensión del cambio. Muchos de ustedes seguramente conocen estos dos tornillos que son para regular los límites, que la cadena no se vaya hacia abajo o que no se meta entre los radios, pero muchos desconocen este tornillo de aquí y lo que hace es poner el cambio en su posición para trabajar, digamos, de una manera u otra. ¿Qué pasa? Si tenemos este tornillo demasiado ajustado, lo que va a pasar es que la cadena va a estar más recta y la cadena solamente va a apoyar en algunos dientes, por decirlo de alguna manera. Ahí está apoyando aproximadamente en 6 o 7 dientes y si la cadena estaría recta, solamente estaría apoyando en 4. Por lo cual, cuando hagamos mucha fuerza en la corona pequeña, podría saltar independientemente de si tenemos la cadena y el cassette nuevo o no. Hay algunas marcas que, por ejemplo, tienen una herramienta para poder saber cuál es la tensión ideal y también eso lo dice el fabricante dependiendo la corona más grande que tengamos en nuestra bicicleta. Bueno y hasta aquí hemos llegado con el vídeo del día de hoy. Como han podido ver, son varios los factores que afectan en el salto de la cadena, pero siempre hay algunos más. Así que nos gustaría saber cuáles otros agregarían ustedes en esta lista y para eso tienen la sección de comentarios. Espero que el vídeo les haya gustado, les sea de ayuda y si es así, como siempre, les pedimos el pulgar hacia arriba y recuerden de compartirlo con todos sus amigos. Nos vemos la próxima. ¡Chao, chao!